Música Había una vez un niño llamado Daniel que vivía en un hermoso lugar alejado de la gran ciudad. En las tardes, cuando terminaba sus labores escolares, Daniel se sentaba sobre una pequeña roca a admirar el río que pasaba frente a su casa mientras que tocaba su flauta. La música atraía a una tortuga y un pequeño oso que lo alegraban bailando al ritmo que el niño tocaba y le hacían compañía. Una tarde en especial, la tortuga y el osito llegaron, pero no comenzaron a bailar como siempre. Se veían tristes y pensativos. Daniel dejó a un lado su flauta preocupado por sus amigos y les preguntó Que no vayan amiguitos, ¿me les gusta mi canción? No es eso, Daniel. Solo es que estamos muy preocupados. ¿Por qué están preocupados? La princesa Cristal está atrapada en el castillo de la bruja Chatarruca y es necesario que alguien la rescate porque si no morirá sin remedio. ¿Eso tiene solución? Yo puedo ir a rescatar a la princesa. No es tan fácil porque la bruja no te dejará llegar hasta su castillo. Es muy tramposa y no creo que lo logres. Pues el gallo que me da la princesa es así, yo quiero rescatarlo. Es el tesoro de la vida, un cofre que contiene el gran secreto del tesoro de la vida y el que lo tenga vivirá muy feliz por siempre. Daniel guardó su flauta y se internó en el bosque, seguro de que podría rescatar a la princesa. Él ignoraba que le esperaba una desagradable sorpresa y un difícil camino. Daniel caminaba alegremente pensando en la bella princesa que ayudaría a escapar de la bruja Chatarruca. Pero de pronto... Niño, ¿cómo llevas tan contento? ¿Por escapar de la princesa Cristal? No temas, al contrario. Yo te ayudaré a que encuentres pronto a la princesa. ¿Y cómo me ayudarías? No te quiero, eres mala. No soy mala, no creas todo lo que dice la gente. Confía en mí, yo te he ayudado, yo he ayudado a muchos niños y todos me adoran. Mira, solo necesitas energía y fuerzas para llegar hasta donde está la princesa. Yo te daré todo lo que necesitas para lograrlo. La bruja le entrega una bolsa con chatarra y Daniel la toma, comenzando a confiar en la bruja Chatarruca. Yo te voy a que con esto voy a tener bolsa llena. Comeré esto y verás lo veloz que serás. Daniel acepta, creyendo que es verdad todo lo que le dijo la bruja Chatarruca, y comió la bolsa entera de chatarra. Continuó su camino, diciendo adiós con la mano a la bruja. Pasando un rato, comenzó a notar que se sentía muy agotado y se sentó a descansar un poco. Y la bruja, ahí empezó a aparecer nuevamente. Ya casi lo logras, niño. Te ves con mucha energía. No me siento bien. No puedo seguir mi camino, me siento muy agotado. Ah, es que te falta algo. La bruja sacó de su bolsa embrujada un refresco y se le entregó a Daniel. Con esto será suficiente para que triunfes y llegues con la princesa. Daniel tomó el refresco sin protestar, porque ya ni para eso tenía fuerza. Y continuó su camino. Cuando estaba a punto de desfallecer, lo alcanzaron sus amigos, la tortuga y el oso. Estamos muy agotados. Necesitas algo que te nutra y te dé energía y fuerza. Chata, yo no me dio esto. Me dijo que tenía juez. Eso, eso no es comida. Solo es basura. Por eso estás sin energía. Necesitas alimentarte bien, con comida muy sana. Sí, eso. Ponte atento. Observa bien y lo bueno es atravesar en tu camino. Sus amigos se despidieron de él con la mano y lo dejaron solo y confundido. No tenía la energía suficiente para pensar con claridad. Aún así continuó caminando lentamente. Al poco rato vio vegetales frescos y un recipiente con agua natural a un lado del camino. Pensó en ignorarlos y seguir caminando porque tenía que llegar con la princesa. Ya no tenía mucha fuerza, pero los vegetales se veían realmente deliciosos. Decidió comer un poco antes de continuar. Cuando los comió, notó cómo la energía regresaba a su cuerpo. La fuerza se apoderó de él, tomó agua natural y se sintió como un superhéroe, listo para la acción. Ahora sí, ya nada lo detendría y rescataría a la princesa Cristal sin importar lo que la bruja le ofrecería nuevamente. Jamás le volvería a creer sus mentiras. Se levantó de un salto y continuó caminando con energía, con alegría, tocando su flauta. Llegó al castillo y atravesando grandes obstáculos, llegó con la princesa. Él se sentía fuerte, tomó la mano de la princesa Cristal y la rescató. Muchas gracias, Daniel. Eres mi héroe. La princesa le da un abrazo y le entrega el cofre con su premio. Den tu premio. Es el tesoro de la vida. Daniel abrió el cofre y sacó un papel. Quiero que sepas que cuando venías en camino a rescatarme, ya habías encontrado el tesoro. Eres un niño muy inteligente. Y colorín colorado, este cuento nutricional se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento nutricional se ha acabado. Ahora, te as compvt. Y colorín colorado, este cuento nutricional se ha acabado. Día de la cámara, y si no hay alrededor de la familiaProfí pier angelí. Gracias.